Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Flee the Facility con Daniel Hola Hola Daniel, guapo, bestia hermosa Pero vas a ser la bestia más bonita de este mundo No, mira, hay un... Ve, pero tiene las manos blancas, Daniel, bueno, una mano blanca Tiene una mano blanca, aprovecha el bug Es que no quiero saber, tío Bueno, te va a tocar Que te toque siempre feo Pero que te toque de vez en cuando, pues no pasa nada Es mucho tiempo que me toca a mí No, los últimos días no te ha tocado, tramposillo Me ha tocado Pues claro, ya te tocaba ¿Y ahora qué? Ahora yo tengo 25 ¿Habrá alguien que me supere? No quiero No quiere No quiere Pues revelate Y captúralos a todos Como los Pokémon Hazte con todos, sí Pero déjame a mí No sé qué demonios estás hablando Te escucho balbucear Me ha encontrado un amenado Vale Aquí no hay un amenado Ahí no hay Aquí sí hay un amenado ¿Dónde? ¿Seguro que hay es donde han fallado? Ya, pero no quiere ir Ah, bueno, pues no Hay un amenado ahí, otro amenado No vaya usted Daniel, si vas a hablar Habla un poco que se te escuche Dime qué le dao Dime qué le dao Pues me ha engañado, eh Me ha engañado lo del ordenador ¿Qué? Porque el que había fallado Pensaba que estaba en un sitio Y no había ordenador ahí Me la ha liado Muy fuertemente Sin yo enterarme Fite tú lo que te digo Qué fuerte, oye Pues nada Oye, y al que has apuntado Fíjate tú y yo Que tengo mucho sentido Lo que digo Al que has pillado Ha sido el del brazo Blanquecino Sí, claro Porque me he encontrado Oh, pero para que tú veas Que decías que No te gustaba Porque no le ibas a pillar Y demás Pues mira Pillarlo Lo has pillado Nada he hecho ¿Qué te ha hecho? Asume la puerta Eso es buenísimo Cuando tú eres la bestia Te da coraje Pero, o sea Hacerlo da un subidón Las cosas como son Yo me flipo Cada vez que sale bien La jugada Ahora A lo mejor le ha salido Esa jugada Pero luego La siguiente no, ¿no? Porque veo que está Otra vez pillado Así que mucha suerte No tenemos Parece ser Uy, la han salvado Sí Vale, vale Y esto tira Nunca me había fijado En que había una cosa Ahí en el suelo Como una libreta Eh Está yendo Mis compañeros Así Cada vez que me separo Del ordenador Para ir a salvar De repente descubro De que ya están salvados Que no me quejo No me quejo Que lo sigan salvando Parece que juegan bien Por lo menos No solo juegan A intentar hackear Y a no saber Qué hacer con sus vidas ¿Algo salgo? ¿Dónde está? Ah, tío ¿Pero cómo hace eso? ¿Cómo hace qué? Uy, mira De verdad Yo paso de separarme Del ordenador ¿Vale? Yo opto ya Porque mis compañeros Son buenos Y entre ellos Se salvarán Porque cada vez Que voy Pierdo tiempo Porque al fin y al cabo Acaban salvándolo Sin yo hacer Absolutamente nada ¿Ves? Si es que no hace falta En lo que llego Que estoy un poquito lejos Apenas Cuanto llego ya Ha pasado todo Vale Nuevamente Uno menos Uno menos ¿Qué pasa, Dani? ¿Por qué sufres? Cuéntame tu sufrimiento La verdad es que no sé Dónde está el resto de ordenadores Solo he visto los de esta zona Y ya está Y me preocupa un poco Sinceramente Pero bueno Madre mía La que tienes liada ahí ¿No? Si pero La va a salvar Ya le das a uno Se salva Le das a otro Se salva El bucle infinito Es el bucle Sin fin Que lo envuelve todo Esto es un desastre No sé Yo estoy hackeando ¿Sabes? ¿Qué quiere que te diga? Uf Aunque pasa que ahora estoy viendo yo Un poco de Cosa No muy buena Parece ser Parece ser Mira, mira, mira Mira, 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 mira Corre compañero Huye Huye como el viento Perdigón Perdigón Creo que se ha muerto Creo que a Perdigón No le ha ido muy bien Tenemos un pequeño problema Señoras y señores Tenemos un pequeño problema Un pequeño problema Pequeñísimo Una cosa tremenda No sé No sé Vamos a poder Hackear en algún momento Me pregunto yo Porque sí Yo he estado hackeando Mientras Pero vamos Que ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Si es que así no se puede Esta mujer ¿Cuánta vida le queda? Todavía le queda Bastante ¿No? Podemos Salvarla O no podemos salvarla Porque Danie viene Y me intenta dar Todo Sea Posible Ay madre Ay Ay me he quedado atascada No te lo creo No te lo creo Ni un poquito Lo estás haciendo Súper bien Pero ya me estoy poniendo Un poco nerviosa Las cosas como son Y no me deja terminar De hackear El santo ordenador Vale Estoy viendo cosas Tratáis de De salvarla ¿Cómo? Que tratáis de salvarla Pero tiene muchísimo lag Ah sí No me había dado cuenta De eso Mira No me da tiempo De salvarla ya Con la vida que le quedaba Era un poco imposible Ya tenemos Una jugadora menos Pero hay que decir Que a ver Tiene lag Y es nivel 1 Que tampoco es Que se le pueda pedir Mucho más O sea Maravillada Estoy con mis compañeros Que están salvando Y jugando Estupendamente Siendo un servidor público Y que ya estaban dentro No es que se han unido Después Siguiendonos a nosotros Esa es la maravilla Ahora mismo La verdad es que estoy Súper contenta Hoy de mis compañeros Vale No sé Donde pueda haber Un ordenador Tengo que pensar Tengo que pensar Rápido Tengo que pensar Rápido Vale Ese compañero Ha pensado Igual que yo Y hemos pensado Pues bien Parece ser ¡Ay! Espérate Tío O soy yo El que tiene lag O es él Porque no es normal No es normal El salto que haga Pues no lo sé Pero Nada normal vaya Oye Hay uno que se llama Diogo ¿Es Diogo? No Pues qué casualidad ¿No? ¿Pero qué le pasa A este hombre? ¿Por qué se está dando De cabezazos Contra el ordenador? ¿Me lo explicas? No lo entiendo Ya se ha quedado Un poco más calmadito Pero No sé Qué le estaba pasando Tenía un Team nervioso De estos raros O algo A ver Ahora la opción es Tiene que haberlo Llevar al otro lado Tío Pues No lo sé Sí Eso de que Estáis los dos Aquí Sí Eso de que Estáis los dos Me diría que No me gusta Que se ha visto A los dos Eh ¿En serio? Pues no me da tiempo No me da tiempo Y este señor Ha decidido Prescindir De la vida De nuestro compañero O sea En vez de ir A salvarlo Yo estaba Intentando Abrir la puerta Por eso te digo Que yo estaba Más o menos Porque yo ya Me había ido De allí Y estaba Abriendo la puerta Pero mi compañero Ha decidido Prescindir De la vida De la vida Del otro Y se ha ido Al otro lado En lugar de ir A intentar salvar Eh mira Tenemos a una señora Bestia de Halloween Tengo 25% Me gusta Ay que tiene El angelito Tixato Un saludo Un beso Un abrazo enorme El angelito Te queda monísimo Te resalta El color De los ojos Que no se te ve Porque los tienes Cerrados Fíjate lo que te digo Eh voy a botar Este mapa Que te parece Ya que dices Tú de cambiar Un poquito Vale Vamos a ver Si la gente Daniel Necesito de tu ayuda Porque aquí Cada uno Vota lo que le da La gana ¿Cuál quiere? Pues este Pero no No vamos a ganar No vamos a ganar Ni de casualidad Vamos señor De negro No Todo el mundo Pasa de nosotros Que feo Nadie nos quiere Todo el mundo Nos odia Queremos votar Un mapa diferente Para que no siempre Sea el mismo Y no nos dejan Play the first city Play the first city Ay mira que sexy Soy de cerca Daniel Por dios Me mira y se ríe Y no me ha tocado 28% A la siguiente Creo que ella Si debería de tocarme Pero recemos Porque no hay una siguiente En la Centro Yo estoy en el centrito Con un compañerito Si los pantalones Fueron los Me dio Me lo he encontrado de frente O sea me lo he encontrado de frente Ha caído Como un saco papas ¿Dónde estás? Vale 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 Parece que los dos Vamos a salvarte No solo yo Va saliendo de aquí Ya bueno Todavía estamos de camino Aunque no estamos muy lejos Ay no me ha visto No me ha visto creo eh Sigo yendo aquí Si 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 Está dando la vuelta Está dando la vuelta Hemos entrado Y hemos cerrado la puerta No apunta No apunta No apunta La ha dado nuestro compañero Uy que te ha pasado Te has quedado ahí a la puerta Vale vale Espérate espérate La ha dado la otra La ha dado la otra chica Espera Se va por el otro lado creo Y yo salvo A este chaval Y me voy de vuelta Y va a dar la vuelta Vale La vuelve a encasular En el mismo sitio Espérate que se aleje un poco Vale Que se vaya de la sala Porque si no nos va a tener aquí Todo el rato Este es el de negro Constantemente Bueno Pues vamos a esperar un momento A ver si realmente Se va a otro sitio Encapsularlo Vale Aunque pierda un poquito de vida Pero es que si no Vamos a tenerlo en esta sala Todo el rato Vale Yo creo que ya De camino Ay perdona por estar delante tuya Y no salvarte Pero es que si no Vale 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 En el centro estaba casi hackeado El ordenador Vale Se va de largo Perfecto No 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 Sigue con nosotros Eh eh Hay que decir que Sea quien sea Esta bestia Un poquitín camper anda eh Porque no se separa mucho de la zona Pero Es Diogo Pero es Diogo Diogo No Ah entonces Es que por eso he dicho Sea quien sea Es que no se si es Diogo O no es Diogo Pero es que por eso mismo lo digo No 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 se separa de De la persona En ningún momento Y así es imposible Vale 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 Te ha visto a ti Y ahora Pues la salvo yo a ella Perfecto Y ahora lo encapsula el Pero yo me voy No cierro Vete 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 compañera Ay No se ha ido Pero anda abriendo todas las puertas No pasa nada No pasa nada No pasa nada Absolutamente nada Vale Vale y ahora creo que la va a llevar Justo a donde estaba antes No A donde la he llevado Vale La he llevado a otro sitio Es que a veces no se separa Se queda ahí constantemente Marcho No no es que se queda ahí constantemente Es un poco camper Se aleja Y da media vuelta alrededor de la sala Pero no se aleja más de eso No se aleja más de eso Es lo malo que vamos a tener aquí ahora mismo Corre corre Daniel No te pares de escribir Cierra la puerta Muy bien Me he dado Ah que pena Con la puerta ya cerrada La sincronización Que lástima Bueno 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 Vamos a intentarlo El problema es que no estamos hackeando nada Es el único problema Por lo menos uno debería dedicarse a hackear Porque así lo tenemos muy complicado ¿Estás en la otra sala? Si Vale A ver si conseguimos sacar el bucle en algún golpe fantasma Ostras Esa sala Es mucho más difícil Mucho más Voy a abrir esta puerta Voy a abrir esta puerta Vale, 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 vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No, 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 no Va por ahí No, 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 no Ay, ha encapsulado la chica No te lo creo Es que se están quedando ahí también Están quedando mucho por la zona Así es imposible Así no podemos hacer nada Es que no hemos hackeado ni uno Ni uno siquiera Usted se queda en la puerta Vale, vale Ay, que pena No me llega a ver Ostras No me llega a ver Ala, camper Todo el mundo diciéndole camper Ahora me está dando ahí constantemente Y me lleva a otro lado Va, va a ser peor al cine Me va a llevar Me va a llevar al cine Chaval Fua, qué mal Qué mal Es que al final vamos a tener que hacer Venga, venga, venga Por otro lado, por otro lado Suelta, suelta, suelta Está dado, ¿verdad? Sí Vale Es que Pero es que el compañero Tampoco tiene que ir así Vale No se va Es que yo creo que ni está leyendo el chat Con eso te lo digo todo Es más en inglés Da igual Camper es en inglés En español Y en todos lados Y va trasladando de cápsula Mira Si vosotros estáis ahí Voy a ir hackeando, ¿vale? Vale Si en algún momento Estáis los dos en el suelo Avísame Ay, mira Hemos hackeado ya un ordenador Porque justamente el del centro Ya estaba avanzado Feliz está la gente Vale Voy a tratar Yo de ir hackeando Mientras vosotros estáis en bucle ahí Es que no se mueve de la sala No, no Es que no se mueve Es que no se mueve O sea Está pasando de ser un poco camper A muy camper Porque ya lo he visto O sea Ha abierto la puerta de la sala Que lleva a la sala de luz blanca Y que nos ha movido O sea Estaba ahí en la puerta Vigilando Y porque yo me he atravesado Si lo llevo a hacer bien Podría haberle cerrado La puerta de las narices Y marcharnos todos Pero no ha sido posible La otra chica también está salvando O sea Está hackeando Yo no estoy encontrando Ningún ordenador Me estoy poniendo Me estoy poniendo nerviosa No estoy encontrando Ningún ordenador Pero en la pequeña Ya estoy justo en ella Madre mía Ahí está a la mitad Vale Pues voy a ver Voy a la pequeña Hackeo esto Y luego creo que justo La del lado Justamente ahí al lado tuyo Vale Voy a intentar Lo más que sea Se va No se va Allí A tu lado Vuelve Vuelve La da al chico de negro Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Vámonos Madre mía Que pesadilla La gente así es muy pesada Sinceramente Venga Ahí te queda Si de largo Iba a ir a una de las gemelas Es que no nos va a quedar otra Al final Que arriesgarnos A perder la vida De un compañero Pero es que claro Luego Si esto no me apareció Ya No se Te he visto como saltar Ha sido extraño Vale Buah Y estaba hasta aquí Si la otra compañera Hubiese estado para salvar Lo hubiese salvado Y se hubiese acabado el bucle Creo que la Vale La ha dado La ha dado a ella La ha dado a ella Y estamos a punto De perder a un compañero Con la mala suerte Espérate que llego Espérate que llego 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 Uy Dios mío Como lo he salvado Pues como lo vuelva a pillar a él Mal vamos Sal Vale No La ha vuelto a dar La ha vuelto a dar ¡Uuuh! ¡Me he quedado atacada! ¡Me he puesto nerviosa! ¡Me he quedado atascada! ¡Me he quedado atascada! ¡La ha dado! ¡La ha dado! Tengo dos ordenadores Ya Y siete minutos Cuarenta segundos Casi Se la lleva a otro lado Creo que se la va a llevar A otro lado Sí, se la lleva El que no puede aparecer Es Wizard Es el que debería estar hackeando ahora Sí, dale Me ha dicho por el chat Que yo hackeo Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, pero no falles, tío Vale, vale, vale Me voy con ella Me voy con ella Creo que hemos perdido el bucle No ¿La ha vuelto? Sí ¿Por qué le ha dado a él? ¿Por qué le ha dado? Estábamos perfectos Que yo ya la había La había engañado Vale Está dentro de la sala Ni siquiera está perdiendo vida Mientras no pierda vida No voy a hacer absolutamente nada Me voy a quedar aquí Es que no sé qué está pasando Si en la sala hay alguien o no Nada más Estamos los dos hackeando Ah, pues no sé Mientras no pierda vida Pero ¿quién? Ostras Pues este es el que le quedan ahí menos, eh Sí En cuanto se desplace un poco ¿Y qué pasa? No quiere terminar Dime qué está pasando desde la ventana Que yo no veo Yo estoy en la puerta Está al lado, ¿verdad? Estamos todos aquí Pero no Ir a hackear No se mueve Vale, pues vámonos, vámonos A lo mejor Yo qué sé Está quieto ¿Y el otro? ¿Le ha dado? ¿Le ha vuelto a dar? No, se ha quedado quieto Ah, pues vamos Vamos a aprovechar y a hackear Yo qué sé El negro se ha quedado quieto Pues vamos a hackear Ya lo que pase Estoy en la sala que lleva la luz blanca En la sala que lleva la luz blanca Ostras, pues como venga por aquí, Dania Que me lo traigas No, no, no Siempre me tengo que salir en el peor momento De verdad Es imposible Mi mala suerte Ay, Dios mío Qué mal me caigo ahora mismo Es que llego a media hora Vámonos, vámonos, vámonos Llego a media hora Es que No te lo creo Llego a media hora pensando Voy a salir Me voy a salir Me voy a salir Y no me salgo Y me vengo a salir en este momento Por la puerta Por la puerta Por la puerta, Daniel Por la puerta Corre, 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 corre Ay, no, no, no No vengas por la puerta Era el momento Cuando se ha ido por la ventana Era el preciso momento Ya lo sé Vale, la chica viene a salvarme Y el chico también No, no, no Espérate, espérate Me voy Ya sé cómo es que me voy Vale, a ti Te salgo, eh Vamos, vamos, vamos Cierre la puerta No puedo Vale, no pasa nada No sé lo que ha pasado Vete a abrir la puerta tú No sé lo que está pasando Está pasando lo que hay aquí Y un camper No, desde luego Vámonos Vale Ay, no, no tengo nada abierto No tengo nada abierto Vale Uf Esta está abierta Vale Eso muere ya Sí Pero, ¿y la chica? Voy a ir Es muerto Está muertísimo Sí, pero no se quiere separar, eh Voy a intentar abrir la otra puerta No, ya está, ya está Espérate No, no, ven a esta No Bueno, ahora estoy yo a punto de salir La bestia allí Ven, 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 ven Vale Ella ha salido Vámonos Uy, Dios mío Eh Bueno No sé para qué tenemos abierto Si ya le he dicho que salga En fin Dios mío, qué desastre Nos ha costado la vida de un compañero Pero bueno Es que no nos ha quedado otra La bestia ha sido muy camper Que encima ha puesto bien jugado Cuando él, pues no ha jugado Muy bien, que digamos Porque ha campeado a más no poder Pero bueno Es lo que hay Al menos nos ha quedado con la vida De todos nosotros Solo de uno Que le vamos a hacer Y nada Que ya sabéis El canal de Daniel Angelito Y la tienda En la descripción Así que si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós 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 Adiós